Yo soy Sofía Castro, y dicen que soy boba Ella es muy exagerada, mi voz a muchos me incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte, pero tu voz a mi me fastidió Rubis, tú mostraste, y por eso más gente me siguió No es por ofenderte, pero tu voz a mi me fastidió Rubis, tú mostraste, y por eso más gente me siguió Pero que me hago detrás del cabello es demasiado horrible A mi no me soportan, ay pero que terrible Soy mala perdedora y poco femenina Me compran el glamour en la tienda de la esquina Mi voz es irritante y se la copié a Yuya Soy gorda, soy flaca, dejaré que estoy fluya No esperen que sus comentarios me destruyan Soy gorda, soy flaca, dejaré que estoy fluya No es por ofenderte, pero tu voz a mi me fastidió Rubis, tú mostraste, y por eso más gente me siguió No es por ofenderte, pero tu voz a mi me fastidió Rubis, tú mostraste No es por ofenderte, pero tu voz a mi me fastidió No es por ofenderte, pero tu voz a mi me fastidió